Bueno, el salario debiese, debiese reflejar el valor que generan las y los trabajadores y bueno, se espera siempre que cumpla con el objetivo de cubrir al menos el costo de la vida de quienes lo residen. ¿Pero qué dicen las cifras en Chile? De acuerdo al estudio de los verdaderos sueldos de Chile, elaborado por Fundación Sol, el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana menos, 50% gana menos de 583.000 pesos líquidos. Y eso se cruza de manera evidente con otro dato, porque en noviembre de 2023, la línea de pobreza por ingreso en nuestro país para un hogar de 4 personas fue de algo más de 607.000 pesos. Así que saquen la cuenta. Queremos hablar de cómo se han estancado los salarios, cómo ha subido el costo de la vida, por qué el empresariado no hace estas mejoras y quizás también el sector público. Vamos a conversar con Santiago Roseló, economista, investigador de la Fundación Sol, que nos va a hablar de los ingresos y salarios de nuestro país. Este tema me da rabia. Se me llega a enredar la lengua, Santiago. ¿Cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Pública por Radio Satch. Hola, Daniela. Muchas gracias. Muy contento de poder estar acá hablando de un tema tan relevante. Y claro, es un tema que es bien sensible, que nos genera hartas cosas a un nivel emocional. Así que, bueno, la idea es poder abordar distintas dimensiones de esto para poder ir haciendo una idea un poco más general y más en profundidad, ¿cierto?, de cómo son los salarios y los ingresos de las personas en Chile. Antes de hablar del detalle de la investigación, de lo que ustedes han ido levantando como Fundación Sol en los últimos tiempos, tanto en temas de salarios y pensiones que ciertamente van relacionados, ¿cuál es tu percepción como economista en relación a cómo se paga en Chile? Si un gringo, un extranjero cualquiera, en realidad te pregunta. Porque siempre se habla de que nuestro país es bastante caro y lo sabemos, además, que no tenemos garantizado ni la seguridad social, ni, bueno, sí hemos avanzado en temas de salud, pero falta en vivienda, y suma y sigue, los alimentos tampoco son, digamos, baratos propiamente tal. Sí, bueno, ahí el concepto, en términos generales, que nosotros identificamos como fundación es que vemos que hay un atraso salarial en Chile, ¿cierto? Es decir, los salarios están desajustados del costo de la vida y esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Ahora, bueno, más adelante vamos a mirar los sueldos en detalle de este momento, vamos a analizar cómo se movieron en los últimos años, pero es importante, ¿cierto? Hacer ese diagnóstico base, ¿cierto? Que hay un atraso salarial, que el grueso de los salarios están por detrás hace mucho tiempo del costo real de la vida. Ahora estamos hablando de décadas. Sí, décadas, décadas. Fácil. Fácil, sí. Y otro de los principales características del mercado laboral y de la economía chilena en general es la desigualdad, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que esto, como tú lo abordabas un poquito, ¿cierto? No es causal el tema que los salarios sean tan bajos, sino que son uno de los principales mecanismos que permiten acumular riqueza del gran empresariado. Sí, ese es el gran tema. A ver, hablemos de este estudio. Ustedes utilizaron la encuesta suplementaria de ingresos, ESI. Y ahí, ¿cómo se evalúa la suficiencia de los ingresos o salarios? ¿Cómo es un poco ese modelo? Sí. Bueno, como bien mencionaba, el ingreso mediano, que vendría siendo el 50%, el ingreso mediano en Chile es de 583 mil pesos. Ya, el ingreso promedio, por su lado, es de 826 mil pesos. Y esta diferencia, que es algo que es muy... Estas son solamente dos cifras, ya nos arrojan mucha información. ¿Cierto? Porque, recordemos, ¿cierto? La mediana es si uno ordena todos los salarios de menor a mayor, ¿dónde está la mitad? Y el promedio es si uno los suma todos y los divide por todas las personas que reciben un ingreso. ¿Ya? Al ser el promedio mucho mayor a la mediana, esto quiere decir que hay pocas observaciones que ganan mucho, que están tendiendo al alza, ¿cierto? Sí. Este indicador en particular que es el promedio, el promedio que esconde muchas cosas. Es como lo que decía Nicanor Parra, con las marraquetas. Exactamente. El consumo promedio por el pan... ¿Y la marraqueta? Sí. Yo pensé marraqueta. Pan. Ya, ok. Consumo promedio, uno por persona, ¿cierto? Sí. Pero bueno, eso en primer lugar, por eso la importancia de poder mirar en detalle los salarios, estas cifras agregadas, muchas veces esconden distintas realidades. Y particularmente con respecto a la suficiencia, eso es algo que también es fundamental. O sea... ¿Puede explicar ese concepto? Sí, claro. Para nosotros es fundamental mirar los salarios no solamente en un abstracto, en un monto, sino que es relativo al costo real de la vida. ¿Ya? Que tenga ciertos parámetros. Entonces, por un lado está la suficiencia, es decir, cuánto alcanza con un salario, ¿cierto? Y ahí un indicador, el más básico en realidad es la línea de la pobreza. Ya la línea de la pobreza se calcula mediante un modelo que permita a los hogares consumir 2.000 calorías diarias, además de cubrir sus servicios básicos. O sea, vendría siendo el umbral más bajo, ¿cierto? De la supervivencia prácticamente. Y hoy vemos que, lamentablemente, cerca de un 55% de los hogares, de las personas que trabajan en Chile, perdón, no pueden superar con su salario la línea de la pobreza de un hogar de cuatro personas. En Chile los hogares tiran en promedio entre tres y cuatro personas. Entonces, eso vendría siendo un poco la suficiencia que nos parece algo fundamental, particularmente, por ejemplo, para el salario mínimo, ¿cierto? Como un objetivo, podemos volver a eso más adelante, pero nos parece muy importante mirar siempre el salario en relación, por un lado, con la suficiencia, y por otro lado, también lo adelantabas, con el valor que genera el trabajador o la trabajadora. Más que una percepción y más que, digamos, declaraciones, hemos visto, y a propósito de las cifras que ustedes mismos recogían de mayo de este año, es decir, algunos meses atrás, y a propósito de la cuenta pública, han habido mejoras en este gobierno, a lo mejor no sustantivas, pero en relación a los salarios por el salario mínimo, y por otro lado, otros temas laborales como las 40 horas, que no afecta directamente al bolsillo, pero sí a un bienestar. ¿Eso también ustedes lo perciben en la fundación? Claro. No, más allá de un tema político, digamos. Sí, sí, no, si uno mira los datos, efectivamente, había un aumento del salario real entre, según estos últimos datos, ¿cierto?, entre el 2023 y el 2022. Pero ahí a nosotros también nos parece muy relevante poder mirar un panorama un poquito más completo, un periodo un poquito más largo, y ahí nosotros estuvimos mirando desde el 2018 al 2023, porque este periodo... Pre-pandemia. Exactamente, exactamente. En la pandemia, los mercados laborales en Chile sufrieron golpes muy duros, se destruyó mucho empleo, y si miramos el desarrollo en ese periodo, los salarios promedios aumentaron 1,9%, que es equivalente a 15.000 pesos, ¿ya? Esto por sobre la inflación, aumentos reales, ¿cierto? Y en el mismo periodo, el PIB, el Producto Interno Bruto, creció un 7,6%, ¿ya? Entonces, estamos viendo que los salarios crecieron un cuarto de lo que creció el país, ¿cierto? Y eso, nuevamente, ¿cierto?, nos da luces de la desigual distribución que hay en este país. Vamos a ver, entonces, uno de los principales resultados, que algo tú ya comentábamos y lo decíamos al inicio. El 50% de las y los trabajadores en Chile gana menos de 583.000 pesos. El 65,6% de las y los trabajadores gana menos de 780.000. Y el 77,6% de los mismos trabajadores gana menos de un millón de pesos. Con esto, ¿se puede hablar de la famosa abstracta y amplia, y con bordes bien difusos, clase media? Claro, ese es un concepto que, como tú dices, es bien abstracto y nosotros, en realidad, hacemos una lectura que es bastante más binaria, ¿cierto? Está, por un lado, la clase trabajadora, ¿cierto?, que va generando valor y que vemos en estos datos que gana salarios que son bajos, que se concentran en la distribución, en la parte baja de la distribución salarial. Y, por otro lado, quienes son ya dueños del capital, ¿cierto?, que tienen ingresos ni siquiera en forma de salario, sino que de ingresos del capital como tal. Y que incluso, como dicen las cifras, ¿cierto?, hay un 12,2% de personas que gana más de un millón y medio de pesos, ¿cierto? Pero el gasto promedio de un hogar en Chile es un millón 400 mil. Exacto. Entonces, incluso este 10% más rico en el cual... Claro, que pareciera más rico no es tal. O sea, y que está quien gana 1,5 millones y también está Luxich, ¿cierto? Entonces, hay un espectro muy amplio. Incluso en esos hogares, que en términos relativos están muy bien, volviendo a la suficiencia, no están así. Y hay, bueno, muchos hogares que no logran cubrir el costo de la vida. No sé si tienen detalle a propósito de los ítems del costo de la vida, porque pareciera que los arriendo, ya no solo el sueño de la casa propia, se ha convertido en una pesadilla. Hay una burbuja también en el mundo inmobiliario, donde poder vivir en una comuna céntrica, como Santiago, o Providencia, que ya a esta altura ya también es céntrica, es impagable. Es impresionante cómo en ese ítem es una locura y nadie ha puesto freno al valor de los arriendos, gastos comunes, y todo lo asociado a lo que es un techo. Sí, bueno, efectivamente, en los últimos años ha habido en Chile una inflación importante que no se había visto hace décadas, particularmente en la pandemia. Está el tema de los arriendos, que tú mencionas, el tema de la electricidad, que lo vimos muy reciente, ¿cierto? Estamos recién con la primera alza del porcentaje. Exactamente, y se da justamente en invierno, ¿cierto? Es decir, cuando más golpea los hogares. Entonces, bueno, efectivamente, el costo de la vida ha aumentado, ha aumentado en temas básicos, ¿cierto? El techo, el tema de la electricidad, que también es un insumo básico. Y por eso creemos que en realidad es fundamental que mejoren los salarios, ¿cierto? Que mejoren los salarios que permitan mejorar la calidad de vida de quienes habitan en este país. ¿Tú te acuerdas que, a propósito que daba en la fecha de 2018, y considerando el estallido, cuando se pedía mejores condiciones de vida, menos abuso, con todo este malestar, muchos empresarios, entre ellos Luxit, señalaban que sí, le iban a subir los sueldos a todo el mundo. Y después pareció, con los años, ¿no?, desproporcionado y casi absurdo, o en insulto, lo que dijo la ministra del Trabajo y Provisión Social, Janet Jara, de que pagaran mejores sueldos, cuando se lo dijo a Bernardo Larraín, me parece que fue. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay eco de parte de los empresarios, por este estancamiento de los sueldos que hablábamos, y que se arrastra así ya mucho tiempo? Sí, bueno, en general, en el mundo laboral, ¿cierto?, si uno mira las declaraciones del empresariado o de ciertos sectores políticos en el tiempo, nunca fue un momento para hacer mejoras laborales, ¿cierto? Más allá de que quizás puntualmente para el estallido social había más presión y hubo ciertas declaraciones un poco más cercanas. Cuando la economía va bien, ¿cierto?, hay una época de bonanza, que no se puede interrumpir, ¿cierto?, que no se puede cortar la senda del crecimiento, y cuando la economía va mal, estamos en crisis, hay que ajustarse el cinturón, ¿cierto? Entonces nosotros lo que identificamos es falta de voluntad política, ¿cierto? Y vuelvo a lo anterior, el pago de bajos salarios es uno de los mecanismos centrales de acumulación que tiene el empresario en Chile. En Chile, si tú tomas el total de las horas que se trabajan en el país, ¿cierto?, de cada jornada de ocho horas, con las primeras tres horas, tú ya pagaste todos los salarios, ¿ya? Es decir, de ocho horas, tres van para salarios y cinco horas van para el gran capital. Entonces eso nos muestra justamente la importancia del pago de los bajos salarios como mecanismo de acumulación y que da como resultado, ¿cierto?, que hoy en Chile el 1% acumula el 50% de la riqueza y en contraposición tenemos al 50% más pobre que acumula el menos 0,6% de la riqueza. Es decir, no solamente no tiene riqueza, sino que está endeudado. Es importante eso porque lo hemos normalizado. No sé cuál es tu impresión, porque cuando vemos estas desigualdades, estas injusticias, este sometimiento al asalariado, la asalariada, ese goce obsceno, como decía Carlos Tromben, ¿no?, a propósito de las grandes empresarios, las grandes riquezas de nuestro país, que son básicamente los mismos apellidos, es como que esto hubiera estado siempre. Y nosotros fuera del micrófono estábamos comentando a propósito también de tu casa de estudio, que era la Chile, un poco también el modelo neoliberal y como el capitalismo, que además fue el gran experimento de Friedman en un lugar del mundo, Chile, por la dictadura de Pinochet y los Chicago Boys y Jaime Guzmán, por cierto, asentaron este modelo que es uno de los más macabros que existen en el mundo. Pero nosotros ya como, no sé si la palabra resignación, pero es como una herida abierta que nunca sana. ¿Cuál es tu impresión? Pongámonos psicólogos. Sí, bueno, más allá de la perspectiva psicológica, ¿cierto?, comparto mucho tu lectura, ¿cierto?, o sea, acá hay algo que, que se impone en dictadura, es un modelo económico y que, si bien tiene muchas dimensiones, muchos pilares que hoy siguen sosteniendo el modelo, eso también es un elemento central, ¿cierto?, más allá de lo psicológico y la percepción, hoy vemos que en la materialidad existen estructuras que se instalaron en dictadura y que hoy sí persisten, ¿cierto?, que en este caso puede ser el modelo de relaciones laborales. Ya, o sea, en dictadura se eliminaron los sindicatos, se estableció a nivel constitucional una negociación colectiva, a nivel de empresas, se debilitó la huelga, se despolitizaron los sindicatos, ¿cierto?, entonces hay una serie de dimensiones que fueron implementadas durante la dictadura, como tú dices, siguiendo la doctrina de Milton Friedman, por los Chicago Boys, y que se instalaron en el país y que hoy, lamentablemente, siguen ahí, siguen muy latentes. Y bien importante lo que señala, porque dentro de los sindicatos, una de las principales, casi siempre, que se repite demanda, es el aumento de los salarios, los sueldos. Claro, efectivamente, o sea, bueno, hay varias demandas históricas del sindicalismo, la reducción de la jornada. Pero esa es transversal, digamos. Esa es transversal porque también su impacto es muy directo, ¿cierto?, o sea, a un hogar, aunque le aumenten 50.000 pesos, 20.000 pesos, lo que sea, ayuda mucho, justamente, producto de este atraso salarial que comentábamos y los bajos niveles salariales que existen. Estamos conversando esta tarde en Frecuencia Pública con Santiago Roseló, el economista e investigador de la Fundación Sol. Estamos hablando de los ingresos, salarios en Chile. ¿Cuánto ganan las y los trabajadores en nuestro país? Al hacer un cruce con la cifra que termina la línea de pobreza, se pueden sacar conclusiones distintas al 6,5% de pobreza del 2023, que es la menor cifra histórica. ¿Por qué esa disparidad? Claro, o sea, ahí en realidad, quizá un tema metodológico para explicar, ¿cierto? Ya, cuéntanos. Nosotros, bueno, la línea de la pobreza se obtiene según ese mecanismo que les contaba, ¿cierto? Y para cada... Y el promedio es cuatro personas. El promedio es tres y cuatro personas por hogar. Entonces, para cada hogar se le compara con su propia línea de la pobreza. Pero nosotros igual, si bien siempre nos gusta partir de la estadística oficial, nos gusta también tensionar el modelo y cambiar un poco los supuestos que hay detrás. Entonces, si nosotros vemos que quizás un hogar puede estar por sobre la línea de la pobreza, según los cálculos oficiales, pero también nos gusta soñar, ¿cierto?, en hogares que no tengan que trabajar todas, todas las personas, ¿cierto? Entonces, eso es un poco la lógica. Nosotros creemos que hay un, como comentaba, ¿cierto?, hay un 55% de los hogares que no pueden sacar un hogar de cuatro personas de la pobreza con un salario. ¿Y qué es lo que estamos diciendo ahí? Que no creemos que todas las personas del hogar tengan que estar trabajando. Que también es algo que vemos en la realidad. O sea, un hogar de tres o cuatro personas puede estar compuesto por una persona que sale del mercado laboral, una persona que se dedica a las tareas de cuidado dentro del hogar, personas que sean dependientes, que en este caso, bueno, uno siempre piensa en las niñeces, pero también algo que está pasando es que eso. Adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Y los adultos mayores es algo que está también cada vez siendo un problema más álgido, ¿cierto?, algo que es cada vez más crítico. Nosotros, bueno, se puede ver en las cifras, pero también lo vemos con los sindicatos que trabajamos, cada vez se está demandando más bonos de apoyo para cuidados al adulto mayor. Y eso es un poco lo que explicaría esta diferencia. Entonces, si uno se apega, ¿cierto?, a lo estricto, efectivamente la pobreza oficial está en ese nivel. Pero, si uno busca cuestionar un poco los supuestos que hay detrás, acá también estamos hablando solamente de los ingresos de la ocupación principal. Para la línea de la pobreza se consideran las transferencias del Estado, se consideran todos los ingresos que puedan recibir un lugar. Eso es ingreso más amplio, y los salarios ya es por el trabajo realizado. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que quizás nosotros nos imaginamos, es lo que nos gustaría avanzar? Que una persona, por su trabajo, pueda sacar a su hogar de la pobreza. Al menos. Al menos. Nuevamente, hacer ese énfasis. Sí, por supuesto. No es el horizonte, sino que ese tiene que ser el piso. Exacto. Y volviendo a ese punto de los salarios, más que de los ingresos, en relación a que se cotiza, pensando en trabajos, por supuesto, además formales, porque esa es otra discusión bien importante. Y a propósito de los bajos sueldos, porque también tiene una correlación. Pero pensar en las pensiones, o sea, con estos sueldos bajos, por no decir, porque las pensiones son míseras, esa es como la ecuación, más allá de la discusión de este 6% adicional, que parece que ya, dicen los expertos conscientes, que quedamos corto igual, deberíamos estar hablando de un 20%, pero con estos sueldos, por los porcentajes no es sustantivo, y quedamos más o menos en lo mismo de lo que estamos luchando ahora. O sea, también acá hay una relevancia importantísima en los salarios pensando en las pensiones. Claro, o sea, una de las dimensiones, de los parámetros que sirven para el cálculo de la pensión, efectivamente, es el salario. Ahí, bueno, comparto también la lectura de lo que tú decías, compartimos Fundación Sol, que la reforma, aunque sea un 6%, no va a alcanzar a mejorar las pensiones de manera sustantiva, porque hay un tema estructural de las AFP, que es la baja en la rentabilidad. Hoy los fondos de pensiones están rentando mucho menos de lo que rentaban hace 20 años atrás, o incluso hace 10 años atrás. De lo que prometía José Peñera. Exacto. Nadie pudo echarle benzina al famoso Mercedes. Entonces, bueno, por un lado está eso, ¿cierto? Que nosotros creemos que eso más que nada salva vidas para el sistema de AFP, pero efectivamente mejorando los salarios también se permite mejorar todo lo que viene después, ¿cierto? Y ahí también me gustaría tomar este punto, recogerlo, porque es algo que a nosotros nos parece crítico, y también lo que se puede observar en esta investigación en particular es la realidad de personas en edad de jubilar, pero que siguen trabajando. Entonces, ese grupo corresponde hoy a 770.000 personas, o sea, un cuarto de millón, o sea, tres cuartos de millón prácticamente, mujeres sobre los 60 y hombres mayores de 65, efectivamente, si bien en lo teórico hay gente mayor que puede desear trabajar, no se puede mirar de manera atraída del bajo monto de las pensiones y de la insuficiencia de las pensiones, y vemos que en esos casos los ingresos son incluso menores que en el resto de la población, o sea, las mujeres mayores de 60 que siguen trabajando tienen una mediana salarial de 385.000 pesos líquidos. O sea, la situación de nuestra vejez es crítica, o sea, están siendo doblemente castigados, por un lado, por las bajas pensiones, e incluso en respuesta a esas bajas pensiones, al seguir trabajando se les remunera peor que al resto de la sociedad. De hecho, hay varias investigaciones, y me imagino que ustedes también concuerdan con ese dato, si es que no lo han manejado desde la misma Fundación Sol, de que las personas por sobre 55 años, y haciendo el punto también de género, las mujeres en particular, cuesta mucho que les den trabajo. Y 55 años, por favor, súper joven, ¿qué pasó? Mañana voy a tener esa edad. Vamos a seguir conversando contigo. Santiago Roselo nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública, economista, y uno de los tantos y talentosos, conscientes, investigadores de la Fundación Sol. No tengo ningún problema en decir que nos gusta mucho la Fundación Sol, porque no solo es un centro de investigación, de pensamiento, sino de... Investigación y acción. Acción, exactamente. Vamos a la pausa musical y ya regresamos por Radio Usage. Regresamos a la segunda parte de Frecuencia Pública para conversar sobre un tema que, pucha, que nos duele. Cuando hablamos de trabajo en Chile, todos sabemos que tenemos el término de la pega. Como que nos duele, no el hecho de trabajar, sino que cuando canta Gardel, cuando llega a fin de mes, hay mucha angustia. Hay angustia porque, en vez de existir alivio, más allá de algunos ansiosos que se quemen la plata ese mismo día, hay muchas deudas por pagar, otras por contraer, y con suerte llegar a fin de mes. Y por eso quiero preguntarte, Santiago Roselo, investigador de la Fundación Sol, Bueno, en relación a esta insuficiencia de los sueldos que hablábamos al inicio, también está oculta debido a la contratación de créditos y préstamos, que no son del factoring, de hecho, la gente va a la banca, si es que tiene acceso, con los respectivos CAEs, intereses, y con el retiro de los famosos 10%, que todavía hay gente que la está vendiendo como humo, ya sabemos que no es una política pública, es una política de populismo, no sé cómo llamarla, muy perjudicial. No solo para los bolsillos directamente de nosotros, las futuras pensiones, sino para todo el sistema de la inflación. Hablemos de esa realidad, de cómo la están analizando hoy, por lo menos cuatro años de que comenzaron esos retiros, los famosos retiros, alcanzaron a ser tres, creo. Sí, sí. Debo reconocer que yo también los saqué, no me queda otra. Sí, bueno, ahí la lectura que hacemos desde la Fundación es que la deuda es un elemento central en el modelo económico que hay en Chile, ¿cierto? O sea, justamente para cubrir la insuficiencia de los salarios es que se diseña un esquema de fácil acceso al crédito, donde básicamente la gente está obligada a la famosa bicicleta financiera, perdón, para poder cubrir sus gastos, ¿cierto? Está mal visto ese concepto ahora, la bicicleta financiera, el caso Hermosilla. Pero bueno, sí, sigamos utilizando, no se lo regalemos a él. Claro, entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? Ya, por un lado, hay un 55% de los hogares que tienen ingresos inferiores a su gasto, que evidentemente también en los hogares más pobres son cifras mayores, es decir, en el primer quintín, en el 20% más pobre, hay un 80% de los hogares que tienen ingresos inferiores a su gasto, y vemos que hay 4 millones de personas aproximadamente deudoras morosas. Que no pueden pagar. Exactamente, entonces no es solamente personas que se endeudan para cubrir su gasto, sino que no les alcanza para pagar la cuota correspondiente, ya están morosas. Y las 4 millones de personas corresponde a un 25% de las personas mayores de 18 años de este país. O sea, vemos que la morosidad es un fenómeno que está muy expandido, y como te decía, es parte central del modelo. Y también otra característica de esta deuda es que no es necesariamente una deuda hipotecaria, o una deuda automotriz, que de cierta forma se podría entender mejor, sino que son créditos de consumo para el supermercado, para la ropa, para las necesidades más básicas, y cubrir básicamente el costo de la vida cotidiana. O sea, Santiago, yo te escucho y pienso, tus abuelos o mis padres, pensando en la diferencia de edad, no se endeudaban para allá, y sobre todo siendo profesionales incluso, para comer, aparte que no existía, obviamente, la tarjetita plástica. Pero aún así, la gente no se endeudaba ni siquiera para ir de vacaciones, sino con suerte para el auto que iba a durar toda la vida, o para la casa, fundamentalmente. Es impresionante esta situación que estamos viviendo ahora, que está naturalizada desde los 80 a la fecha. Exactamente, y ahí, bueno, también lo que nos parece muy relevante es poder mirar este esquema completo, porque muchas veces los dueños de los bancos son los mismos que pagan los sueldos, y los mismos a quienes los hogares le compran, ¿cierto? Es decir, te pagan un sueldo bajo, tú le compras algo caro al empresariado de turno, y para poder comprarlo tienes que acceder a un crédito de su propio banco. Y otra dimensión adicional, ¿cierto?, es que parte de tu ahorro, ¿cierto?, para la pensión, también se invierte en el mismo banco, ¿cierto? O sea, se les invierte, se les presta a ellos más barato, y ellos los prestan más caros, ¿cierto? Entonces hay todo un esquema completo que está muy armado y muy estructurado para poder mantener a la gente así. Ay, Dios mío santo, ¿qué quieres que te diga, Santiago? Vamos a hablar también un poquito de las políticas públicas que lograrían hacernos avanzar en una mejora salarial. Más allá de los pasitos que ha dado este gobierno, el presidente Boric, en la materia, y lo que se espera también, aunque no suena nada bien, lo que se está conversando para una posible reforma del sistema previsional, porque sabemos que con las FP ya aquí todos perdemos. Pero hablemos, ¿cuáles podrían ser unas políticas públicas? ¿Cuáles han sido también las propuestas que han hecho ustedes de la Fundación Sol? Porque no solamente es diagnóstico o crítica, sino también la acción dirigida y con todo un análisis, como tú bien comentabas. Sí, bueno, ahí nosotros identificamos dos políticas públicas que son claves para mejorar los salarios en Chile, que son la negociación colectiva a nivel ramal y el aumento del salario mínimo. El salario mínimo es un mecanismo que es fundamental, ¿cierto? Hoy, según los últimos datos, hay cerca de un millón de personas, un poquito menos de un millón de personas que ganan el salario mínimo. Pero no solamente esto afecta a quienes ganan el salario mínimo, sino que sirve como un foco para guiar los demás salarios de la economía. Pero eso no es real, porque cuando han... Yo te lo pregunto porque, más bien, no tengo esa percepción de mi liquidación. Cuando han habido aumentos, chiquititos, pero han habido, y insisto, sobre todo en este último periodo, de pasar la brecha de los 500.000 pesos y ir subiendo y qué sé yo, eso no se ve reflejado más allá del IPC, de turno, del mes, qué sé yo. No se ve reflejado en una medida de decir, bueno, yo profesional X o yo con este oficio o este servicio X debería ganar dos o tres sueldos mínimos. ¿Eso se da o debiese ser y no se cumple o yo no lo he notado? No, la verdad es que es algo que se observa bastante en la realidad. O sea, si nosotros volvemos a la cifra anterior, es cierto, el 50% de las personas ganan menos de 580.000 pesos líquidos. Eso, si uno mira más en detalle, hay un grupo importante, cierto, que gana efectivamente el mínimo o menos, menos porque está informal, menos porque es una jornada parcial, cierto, pero solamente para hacer esa nota. Pero sí vemos que se concentra en el grueso de los salarios en valores cercanos al salario mínimo. Quizás no se reajustan todos los salarios en la misma medida, pero sí es algo que se observa. Ya entonces está, como decía, por un lado la gente que efectivamente gana el salario mínimo y también toda la gente que se ve afectada a través de lo que se llama en la literatura el efecto faro, ya que es como el salario mínimo va guiando de cierta forma la estructura salarial en un país. Obviamente también responde a distintas dimensiones de los modelos de relaciones laborales. Pero bueno, está esa dimensión. Hay otra cosa que también comentábamos más temprano, que es cuál es el objetivo del salario mínimo. El salario mínimo es lo menos que nosotros le estamos pagando a alguien por dedicarle una jornada laboral completa a una tarea X. ¿Cuál es el valor que le estamos dando al trabajo? Y ahí también es una crítica que nosotros solemos hacer, cierto, que muchas veces se habla de cifras sin contexto y nosotros creemos que la política de salario mínimo tiene que tener un objetivo claro, cierto, tiene que permitir, por ejemplo, superar la línea de la pobreza para tres o cuatro personas, por lugar de tres o cuatro personas y tiene que haber un mecanismo planificado para llegar ahí. Ahora, claro, en esta última ocasión vimos cómo en un acuerdo de un año trajo consecuencias para los siguientes años, cierto, hoy hace poquito está el aumento de los 500.000 pesos, pero también es muy fácil recordar cómo año tras año se iba discutiendo este aumento de salario mínimo sin tener una perspectiva ni siquiera de mediano plazo, sino que disputas que sean en lo más inmediato. Y como último elemento que nos parece central también de cuestionarnos de cómo se fija el salario mínimo en este país, que es básicamente una discusión parlamentaria. Se puede ingresar a una indicación, cierto, presidencial, pero quienes lo determinan son el parlamento y los políticos y las políticas. La clase trabajadora no participa de manera vinculante en este proceso. De repente invitan a la CUT a presentar, cierto, de repente hay algunos grupos de trabajadores que van como invitados o invitadas, pero no están negociando realmente el salario mínimo. Entonces, eso son algunas dimensiones que nos parecen fundamentales de poder mirar de forma crítica y de poder transformar en torno a esta política tan importante que es el salario mínimo. Ya que hablabas de la CUT, Santiago, recordé, ¿no?, por, digamos, relación a la ANEF. ¿Cómo es el Estado de Chile para pagar? Y no estoy hablando de los grandes cargos, estoy hablando realmente de lo que se ve como, lo que se entiende por un empleado fiscal, un empleado público. Obviamente hay regulación, hay fiscalización, hay reglamentación, tú sabes que te van a pagar de fin de mes. Hubo un tiempo que hubo un abuso sobre, y se habló y se corrigió, se trata de corregir todo el tema de honorario, pero ¿cómo están a nivel también de los sueldos con la misma idea que planteamos al inicio? Claro, ahí, bueno, los salarios de los empleados públicos están por sobre la mediana nacional, pero los principales desafíos es un poco lo que mencionaste tú, el tema de los honorarios. O sea, son trabajadores que no son informales, efectivamente tienen contrato, pero no tienen todas sus prestaciones necesariamente. Es decir, muchas veces no tienen derecho a vacaciones, bueno, así como una serie de características de los empleos que si bien entran dentro de la categoría de la formalidad, nosotros identificamos como empleos endebles, y eso es lo que nosotros hemos podido investigar. No precario, endeble. Claro, endeble que vendría siendo una categoría intermedia, ¿cierto? O sea, por un lado está la informalidad, que está cerca de un 30%, por otro lado dentro de la formalidad están los empleos de inserción endeble y los empleos protegidos, que es lo que consideramos nosotros, ¿cierto? Entonces, el empleo protegido tiene derecho a licencia, tiene derecho a vacaciones, tiene todas las cotizaciones previsionales, etcétera, y el empleo endeble no tiene todas esas características. Perfecto. Y vendría siendo, como te decía, los principales desafíos del empleo público. ¿Qué otras propuestas tienen ustedes o también cómo les gustaría que recogieran todo lo que vienen trabajando de la Fundación solo en la materia? Ingresos, costos de vida, salarios, el mundo del trabajo y, por supuesto, las pensiones, porque estamos hablando finalmente de un ecosistema. Claro. Claro. Ahí, pensando justamente en ese ecosistema, hay que pensar en políticas que le den más fuerza a la clase trabajadora. Y un elemento central que nosotros creemos es la negociación colectiva a nivel ramal. ¿Qué significa eso? Hoy, como mencionaba anteriormente, incluso a nivel constitucional está definido que los sindicatos negocian a nivel de empresa. Es decir, cada empresa negocia con el grupo de trabajadores que está sindicalizado y bajo su contrato. O sea, demos ejemplo. La empresa X de Yogure, pero con nombre y apellido, son ellos nada más. Pero no es la industria de los lácteos. Exactamente. Entonces, se negocia solamente con ellos e incluso muchas veces dentro de la misma empresa hay más de un sindicato. ¿Y esto qué es lo que hace? Básicamente divide a la clase trabajadora. Y esa es una de las características también del modelo sindical chileno. Hay muchos sindicatos con poca fuerza. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros desde Fundación es justamente avanzar hacia una negociación colectiva ramal. Es decir, a nivel de sector económico, que podría ser, como tú decías, el sector de alimentos lácteos, podría ser el sector de la agricultura, el sector de la pesca. Ahí también hay un desafío de identificar exactamente cómo construir esos sectores. Pero es algo que nosotros consideramos fundamental para poder abordar las distintas temáticas que afectan a la clase trabajadora en lo concreto. ¿Ustedes como investigadores han evaluado de alguna manera la implementación temprana aún de las 40 horas? Y bueno, que además son graduales. ¿Como política? Sí, más que nada eso es lo que podemos ver en la práctica con respecto a los distintos sindicatos que nos encontramos. Y ahí hay bastante disparidad. O sea, si bien en algunos sectores ha permitido disminuir la carga efectiva de trabajo y ha traído ciertas mejoras, también la principal crítica que se le ha hecho incluso desde una perspectiva más legal es que le otorga mucho poder en cuanto a la flexibilidad del empresariado. Habla de acuerdos libres entre el sindicato y el empleador, desconociendo la simetría de poder que existe justamente ahí. ¿Cuál es la libertad ahí? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La disminución de una hora se va dividiendo en un poquito menos en la mañana, un poquito menos en el almuerzo y un poquito menos en la tarde. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué te están diciendo ahí? No queremos que te vayas a tu casa. ¿Cierto? No queremos que tengas una hora más para estar en tu casa, para que estés con la gente que integra tu hogar, para que hagas tus labores domésticas, para que dediques tiempo a ocio. No, queremos que estés acá. ¿Cierto? Entonces, eso es un poco la gran crítica que le hemos hecho y lo hemos podido observar ya en la práctica. Y por eso también consideramos que es fundamental desde el mundo, sobre todo sindical, poder levantar con fuerza la propuesta de negociación colectiva ramal en un marco donde también hay una propuesta de parte del Ejecutivo que es la negociación colectiva multinivel. ¿Cuál es la diferencia? Multinivel vendría siendo cualquier nivel superior a la empresa. Es decir, podría ser a nivel de holding económico, podría ser a nivel territorial, cualquier agrupación mayor que la empresa, pero nosotros que hacemos el énfasis ahí de que tiene que ser a un nivel ramal, que es algo que también se ve en muchas economías del mundo. O sea, muchas veces los países que se miran como ejemplo, Alemania, los países nórdicos, ¿cierto? Como países líderes de la OCDE que se dan, como te decía, como ejemplo, tienen sistemas de negociación colectiva ramal con muy pocos sindicatos que son muy fuertes y cuál es el resultado que nosotros vemos que hay menor desigualdad, hay menos personas que ganan bajos salarios y que no es algo, como te decía, no es algo exótico, no es algo fuera de este mundo, ¿cierto? Es algo que existe, incluso en la región existe en Uruguay. Te iba a preguntar porque quizás, claro, o sea, como práctica está buenísima, pero igual son contextos distintos son países desarrollados, yo ya no sé en qué categoría está Chile, en vías del desarrollo, no tengo idea porque se quedó eternamente ahí. Eso, la región, Uruguay tiene... Sí, hay nosotros, bueno, hay distintos modelos en la región, pero Uruguay lo implementó hace cerca de 20 años, que es lo que permite la negociación colectiva ramal que más trabajadores y trabajadoras estén cubiertos por mínimos laborales, ya es decir, que es lo que no pasa hoy, ¿cierto? Hoy si tú no estás dentro de un sindicato, no estás cubierto por un contrato colectivo la mayoría de las veces, ¿ya? Entonces, al ampliar eso, se permite nivelar un poco la cancha, ¿ya? Como te decía, menor desigualdad, menos personas que ganan el mínimo o menos, ¿cierto? Y son cosas que se han visto empíricamente en países como Uruguay, ¿cierto? Y también, acá se hace mucho la crítica, volvemos a lo anterior, ¿cierto? La voluntad política de parte de la empresaria o de parte de la derecha, que esto va a hacer quebrar las pymes, que va a atacar la productividad, ¿cierto? Sí, siempre hablan de ese argumento como que vamos a dañar a, comillas, más débil del mundo empresarial, que son tan esforzados, que hay gente joven. Siempre ponen de ejemplo a los microempresarios o a las pymes en general, a las pequeñas, que en realidad, todo bien con ellas, pero en realidad se están protegiendo ellos mismos, los grandes. Claro, exactamente. O sea, estos modelos de negociación colectiva ramal también recogen esa diferencia, esa heterogeneidad que hay a nivel de empresa, ¿ya? Existe una dimensión que se llama el descuelgue, ¿cierto? Que permite que las empresas que puedan demostrar que financieramente no les da para cumplir con este piso, pueden descolgarse del acuerdo colectivo. Pero tienes que demostrarlo, ¿cierto? Eso es lo importante. Y también, evidentemente, la implementación de algo así, ¿cierto? Tiene que venir con un acompañamiento a las pymes, ¿cierto? Porque puede ser que tengan diferencias, diferentes estructuras financieras, tienen diferencia en su acceso al crédito, por ejemplo, con respecto a las grandes empresas, pero no puede ser una excusa para no implementar estos cambios que son tan relevantes y tan necesarios en un país como el nuestro. Para cerrar, me gustaría preguntarte algo que no sé si ustedes también han profundizado, Santiago, que tiene que ver con las diferencias de sueldo dentro de un mismo lugar de trabajo. Me acuerdo, ¿no? Lo hablaban, por ejemplo, no sé, por la gente que trabaja en el gobierno, el menor sueldo hasta, y el presidente de la República no es el que gana más, de hecho, pero voy a ponerlo como ejemplo simbólico. O en una casa de estudio como esta, el rector y la persona que quizás también está contratada de manera directa por la universidad que hace aseo. Me acuerdo de esas discusiones que se daban en torno a que no hubiese tantas diferencias. No sé si era hasta 10 y no hasta 20, qué sé yo. Se ha dado esa discusión a propósito de la desigualdad también que se da no solo dentro de los grupos económicos y el resto del país. Sí, o sea, es algo que particularmente en Chile se habla bastante poco, ¿cierto? Pero hay ciertas experiencias a nivel internacional, ¿cierto? Estudios académicos incluso que abordan esa temática. Entonces... Perdona, el presidente Boric cuando era diputado me acuerdo que lo mencionó. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, pero igual es algo que... Ahí quedó. Pasó colado. todo el mundo se olvidó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? que en general la presencia de sindicatos disminuye la desigualdad dentro de una empresa. Esto también lo hace poquitos algún estudio de la dirección del trabajo que mostraba eso a partir de información administrativa, ¿cierto? Esa información bien certera y mecanismos que se pueden observar en algunos casos que no lo hemos estudiado en profundidad tiene que ver con ratios. Es decir, que nadie gane más de tantas veces el mínimo o cosas así. Ya, pero no está en la discusión hoy eso. No está en la discusión lamentablemente y la verdad es que estamos bien lejos. Ahí quizás pueden haber iniciativas más particulares de uno u otro lugar de trabajo pero no es algo que esté puesto en la discusión. Bueno, invita Santiago Roseló, economista e investigador de Fundación Sol a que la gente por supuesto conozca todos los estudios que cuentan ustedes y que comparten siempre en la página web y por supuesto todas las redes sociales. Ahí está tu cámara. Muchas gracias Daniela. Efectivamente la invitación está hecha. En nuestra página web pueden encontrar todos los estudios que nosotros publicamos. Bueno, este de salarios pero también hay varios temas laborales, de pensiones y nada, agradecer a Daniela y a Radio Usage por el espacio. No, gracias a todos ustedes porque nos vienen a compartir y hacer las bajadas sobre estas investigaciones tan importantes para seguir con el pensamiento crítico cuando falta tan poco para cumplir cinco años de lo que fue el estallido social y sentimos que estamos si no igual o sea, si no peor al menos igual a propósito de los estancamientos también de los salarios. Gracias Santiago. Muchas gracias Daniela. Ustedes quédense aquí ya viene Mirna Schindler una vez más sin pretexto. Nosotros hasta mañana. Chao.